A nuestros primeros invitados, los vamos a recibir con un fuerte aplauso. Estamos con Gabriel Caracero y Gustavo Marrón, integrante de The Mars Society Argentina. Bienvenidos, ¿cómo están chicos? Un placer, muy bien, muchas gracias. Un placer enorme recibirlos. Bueno, en primer lugar, y antes de ponernos a hablar de este libro que nos han traído unos ejemplares, me gustaría que nos comenten un poquito quiénes son The Mars Society y a qué se dedican. Bueno, The Mars Society, particularmente Argentina, es el capítulo nacional de esta organización internacional fundada en Estados Unidos, cuyo objetivo es mostrar todo lo apasionante del mundo espacial e incentivar a las nuevas generaciones sobre la posibilidad de la vida en nuestro planeta, específicamente en Marte, e incentivar la exploración y todos aquellos jóvenes que les gusta el espacio, que les gusta toda la ciencia espacial, que se dediquen a esto, que exploren, que investiguen y que se metan en este mundo. Y nosotros a través de la divulgación científica hacemos este tipo de actividades. ¿Y quiénes forman parte? ¿Todos profesionales de este ámbito? ¿O pueden ser apasionados, gente que quiere conocer, gente curiosa? Hay de todo. De todo. Hay expertos que literalmente trabajan en la NASA, hasta personas como yo, que somos estudiantes, que nos gustan, que nos apasionan. ¿Vos que sos estudiante de qué? De ingeniería electrónica. Ajá, mirá, claro. Así es. Perfecto. Y bueno, pienso en todo lo del espacio y la curiosidad que despierta, que lleva a hacer películas y que tantos mitos tiene. Y ustedes han desarrollado este libro que más o menos nos sirve para sacarnos todas esas dudas, ¿no? De las exploraciones que se han hecho allí en Marte. Son, tengo entendido, 38 personas las que trabajaron en este proyecto. Exactamente. 38 personas de todo el país, de toda Argentina. ¿Puedo verlo? Sí, me encanta que veas. Porque viste, la foto se veía más chiquita. Sí, expresaba en un lenguaje que la gente lo puede leer y comprender todo lo que se trata. Cuestiones tan complejas como es el mundo. Acá lo tenemos. Estamos en Martes de Marte. Ajá, de una. Me encantó. Y cómo, ¿de dónde parte esto? Porque me imagino que debe ser difícil, porque tantos estudios hay sobre este planeta. ¿Cómo, de dónde parte la investigación y el desarrollo para hacer este libro? Esto arrancó de darse cuenta de dos cosas. La primera, que no hay bibliografía sobre temas espaciales en idioma español. Ah, mirá. Es muy extraño. La segunda, que Argentina tiene una gran comunidad de entusiastas, investigadores, profesionales, que, como ocurre en muchas otras áreas de la ciencia o de la investigación, están tapados. En vísperas de un congreso de tecnología espacial que se iba a hacer este año, el año pasado, en plena pandemia, decidimos ocupar el tiempo, buscando un objetivo trascendente. Digamos, un producto en el sentido de mostrar a la comunidad que pudiera ser tangible y leíble, y a la vez una muestra de lo que pueden hacer los argentinos cuando se ponen de acuerdo en algo. De modo que, conversando con Gabriel y Enzo Vendemia, otros amigos, decidimos ponernos un objetivo muy ambicioso. Primero, hacer un libro sobre Marte en menos de seis meses para que fuera entregable de calidad en un congreso espacial y tomándolo como desafío imposible. Recordemos, estamos en la mitad de la pandemia. Nadie sabía cómo iba a estar la economía. En él lo hicimos como un acto de fe. Y, bueno, en las primeras cervezas que nos tomamos al respecto, parecía que esto era una locura. Pero, normalmente, las locuras surgen de las cervezas, ¿no? De esas reuniones. Claro, sí, de esas reuniones. Y después, cuando haces el compromiso, te lo tomas en serio y vamos a hacerlo. ¿Cómo hicimos rápidamente? Dividimos Marte en toda su realidad. Su meteorología, su astrofísica, su historia. Y salieron así 38 ejes distintos de abordaje. Luego, con los amigos de la Mar Society, repartimos capítulos y nos pusimos una fecha para la entrega. Y nos sorprendió, no solo la convocatoria, que nos superó, sino que, en el tiempo indicado, concurrieron desde profesionales de la NASA, la Agencia Espacial Europea, hasta estudiantes de secundaria. Lo cual habla del potencial que tiene esto. Y cuando uno lee el libro, no puede distinguir la calidad de uno o de otro. Eso es muy importante. ¿Y desde Argentina tienen algún tipo de estudio, más allá de lo que puedan obtener desde la NASA o distintas instituciones a nivel mundial que trabajan con el espacio exterior? ¿Desde Argentina hay algún estudio que se pueda recaudar información que sea más importante, significativo, como tiene la NASA? ¿Hay cultura aeroespacial en Argentina? Sí, justamente para eso trabajamos también, para que esa cultura crezca y que Argentina pueda también producir sus propias investigaciones. Hay argentinos desparramados por el mundo que hacen cosas increíbles relacionadas al espacio y a Marte. De hecho, hay todo un capítulo que habla sobre estas personas, sobre todos los argentinos que están en el mundo que han hecho algún aporte significativo en relación a la investigación espacial y de Marte específicamente. Pero nuestra lucha también viene en cuanto a esto, a crear cultura espacial. Y nuestra base es primero, esta información es, esto es lo que hay hoy en día, esta es nuestra base, esta es nuestra línea de partida. A partir de acá los animamos a que hagan lo que su imaginación les permita. ¿Y por qué Marte? ¿Por qué Marte? ¿Por qué tanta pasión no hay por explorar este planeta? ¿Y por qué no otro de los que hay en el Sistema Solar? Marte es quizás el más factible en cuanto a que se pueda llegar a contener personas, a que las personas puedan vivir en este planeta. El más habitable. El más habitable y también el más cercano, porque bueno, en realidad tenemos Venus también, yendo hacia el Sol, pero Venus tiene una atmósfera tan densa, una presión atmosférica tan alta, gases tóxicos, se hace muy difícil la vida. En cambio en Marte, con trajes, con hábitats bien diseñados, que ya hay muchos, hay capítulos que hablan sobre esto también, se puede llegar a tener una vida, entre comillas, normal. Y se puede pensar también en el futuro en personas que vivan ahí de forma permanente. En ser una especie de multiplanetaria, como siempre dice Elon Musk. ¿Y ustedes creen, más allá de lo que conocemos, también hay mucho mito sobre el mundo exterior, marcianos y demás, ¿creen que hay cierta información o conocimientos que quizás desde la NASA o desde algún lugar no quieren compartir con el mundo? ¿Verdaderamente están abocados a que la gente sepa y son necesarios este tipo de libros para que la gente conozca más? Los archivos secretos de la NASA. Claro, hay como mucho mito sobre información secreta, ¿es real, no es real? Hay toda una mística al respecto que no es cierta. Es importante. La primera desmentida la pueden constituir los 38 autores aquí. La NASA es extremadamente generosa con la información. De hecho, te abre completamente los archivos de todo, ¿no? Desde las misiones a la Luna, todo el sistema solar, con la única reserva de que vos los cites como fuente. Estamos hablando de cientos de miles de documentos. Es importante desmitificarlo. ¿Qué ocurre? Y que el cerebro humano está preparado a olfatear conspiraciones cuando algo no le cierra. Y bueno, es tan amplio el tema espacial que hay muchas cosas que no cierran, entonces inmediatamente entra a eso. Pero en la realidad no es así. Y un poco completando la respuesta que daba Gabriel, bueno, ¿por qué Marte? Bueno, Marte es la nueva Luna. El nuevo programa espacial, tan ambicioso que llevó a la humanidad apenas un satélite nuestro, ahora nos lleva a otro planeta. Es un objetivo mil veces más difícil de alcanzar desde la tecnología, pero precisamente eso es lo que te convoca. Y en este trabajo, en este libro, ya desde el prólogo en adelante, lo que queremos hacer no solo es informar enciclopédicamente enciclopédicamente a los cultores de estos temas, sino incitar a la Agencia Espacial Argentina, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, a nuestra comunidad científica y técnica para que se sume a este desafío. No importa si llegamos con un tornillo colaborando, no importa si llegamos con el soporte médico, pero la Argentina tiene que montar esta ola. Y pregunto desde la ignorancia, ¿el hombre ha pisado suelo marciano o únicamente han enviado estos robots que vemos? ¿Sí? Solamente la Luna. Hasta Marte no ha llegado ninguna persona todavía. Sí, muchos robots de muchos países. Es muy dificultoso el viaje y toda la misión. ¿Cuántos años luz estamos de Marte? No se cuenta en años luz porque no es tan lejos. Si fuese en medidas de luz, serían minutos luz. La luz tarda minutos, aproximadamente 20 minutos. Pero en cuanto a la tecnología actual, estamos a unos 6, 7 meses de viaje, de ida. Claro, es una misión costosa. Ah, mucho tiempo, claro. Y después volver otros 7 meses. Entonces, eso a lo que se tienen que exponer los astronautas, estar aislados, sin comunicarse con sus seres queridos. Y la preparación previa a ese viaje también. Y eso es lo más difícil. Quizás no tanto tecnológicamente hoy en día, sino más bien psicológicamente, que es algo que no conocemos tanto. La mente humana, ¿cómo se va a tomar este desafío tan extremo? Sin dudas. Y ustedes, de estos 38 capítulos, ¿cuál les tocó escribir? Bueno, yo fui precisamente a las misiones humanas fracasadas. Ah, mira, los intentos de llegar. Claro, desde 1950, como parte del desafío de ir a otros mundos y demás, la humanidad se tomó en serio esto de planificar misiones tripuladas. Y es como dice Gabriel, es muy difícil llegar porque está lejos. Y es muy difícil llegar porque los humanos tenemos la costumbre de respirar. Tenemos la costumbre de comer. Y eso significa que tienes que llevar todo el oxígeno que necesitas para una ida y vuelta de un año y medio. Y ya estamos hablando de mucho peso, de grandes naves. Entonces hubo, desde 1950, no menos de 20 diseños de arquitectura para llegar con misiones tripuladas, todos fracasados por este punto. Es demasiado caro. Claro, me imagino. Es carísimo. No es la tecnología, es la economía lo que está frenando la llegada con humanos a Marte. ¿Y vos, Gabriel, en tu caso? Bueno, en mi caso me animé a dos capítulos. El primero es sobre una de las misiones que nos da las imágenes más bellas de Marte, que es una cámara. Claro, porque el libro uno lo abre y tiene imágenes impresionantes, no solo texto. Está buenísimo. Yo acá se lo quité a Gabriel para chumbear un poquito, pero está muy bueno. Y bueno, uno de estos capítulos es literalmente una cámara que orbita a Marte y saca fotos impresionantes. Y bueno, el otro es contar un poco la historia de The Mar Society desde sus inicios hasta la actualidad. Y bueno, como también gracias a la Fundación Mendoza Crear, que es quien nos soporta estructuralmente, podemos hacer todas estas actividades como libros, eventos que se vienen, que también ya vamos a estar contando. Es buenísimo. Bueno, me imagino que toda esa información la van a poder encontrar allí en la página de Instagram, que estamos viendo en este momento, mars.argentina. De esa manera los pueden buscar para ver mucha más información. Y el libro se puede conseguir allí mismo contactándolos. Sí, sí, totalmente. También por nuestra página web. Es muy interesante contar que este libro se creó gracias a un método que se conoce como crowdfunding, porque estábamos en medio de una pandemia, crisis económica, todo lo que ya sabemos. Y bueno, era muy difícil costearlo. Claro, sin dudas. Un libro de tanta calidad, tan grande, tan pesado. Muy buena calidad. Sí, a verlo, Clarita. Está buenísimo, impresionante. Entonces ahí abrimos una preventa para gente que se anime, a ver si alguien se anima a comprarlo con la esperanza de que algún día va a llegar. Por suerte la convocatoria fue muy grande. Tuvimos ventas de todo el país, desde Jujuy hasta Ushuaia. Y eso acompañado con financiamiento de Mendoza Activa, pudimos hacerlo realidad. Estamos muy orgullosos y muy contentos de que este libro haya nacido en Argentina, haya nacido en español. Es lo primero en su tipo que hay en español. Es casi único, por lo que dicen los expertos. Y hay autores expertos de la NASA, profesionales, hay amateurs. Es realmente hermoso esto que ha salido. Y bueno, me genera este orgullo también. Pero por supuesto, es hermosa la calidad del libro. Sí, bueno, felicitarlos primero que nada por el libro, por integrar este grupo tan importante. Y ojalá estos espacios sigan fomentando, ¿no?, el crecimiento de la cultura aeroespacial en Argentina. Los vamos a despedir con un muy fuerte aplauso. Porque es muy copado lo que hace.